En primer lugar, felicitarlos por esta iniciativa que tienen con el Diario de Caracas. Gracias al Diario de Caracas. Le habla Richard Blanco para darle las gracias al Diario de Caracas Digital. Muchísimas gracias al Diario de Caracas por la invitación al programa. Muchas gracias al Diario de Caracas por esta entrevista y les deseo buen viento y buena vela en su nueva empresa. Muchas gracias al Diario de Caracas por estas entrevistas que nos han realizado. Bueno, muchas gracias a ustedes, al Diario de Caracas por esta entrevista. Muchas gracias al Diario de Caracas por esta oportunidad de compartir con la audiencia y con la gente que pueda ver el video. Y estamos siempre a la orden.